La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Casiani, lo que importa es el mensaje. Cuando necesito sentirme argentino y al mismo tiempo molestar a mi mujer, hago comparaciones odiosas que a Cristina le ponen los pelos de punta. Me declaro en contra del consumo navideño, me declaro en contra del corte inglés y de que en las ciudades de veraneo, a las que vamos a echarnos panza arriba, no haya una puta librería decente. Hago todo lo que puedo para mantenerme rioplatense. Una vez cada 15 días canto feo a Soma, ya sus rayos iluminan el histórico convento y tengo en el bidet del baño, acá el bidet tiene tapa y no sirve para limpiarse el culo, tengo en el bidet del baño las obras completas de Borges y las de Fontana Rosa, hincho para todos los equipos europeos donde haya más argentinos titulares. Ahora soy un poco fanático del Atlético de Madrid porque lo dirige Simeone, que es hincha de Racing, y porque lo ayuda el mono Burgos, pobre, que desde que se puso gordo se parece a mí. Y me alegra que mis amigos se hayan vuelto a Buenos Aires y poder ir a visitarlos cada dos o tres meses. Y cuando vuelvo a casa, a mi casa de Barcelona, cocino la carne como Dios manda, cocida, asada, a lo macho, le pongo chimichurri, le pongo sal gruesa, hago todo lo que hay que hacer, a veces hago más de lo que hay que hacer, y sin embargo a veces a solas, mirando por la ventana, cagado de calor en pleno agosto, pienso que no podría vivir otra vez en Argentina, no podría vivir. Es más, a veces pienso que no viví nunca en Argentina, que tuve un sueño, un sueño real y nítido, que una vez tuve la sensación maravillosa de ser de ahí, pero que nunca en realidad tuve una casa en Mercedes, que nunca tuve un departamento en Villurquiza, que jamás me quedé una noche entera esperando un transbordo en Moreno, que nunca en la vida me robaron el disma en la estación Victoria, ni que nadie me puso jamás un cuchillo tramontina en la garganta para sacarme el bolso, ni que fui feliz, que nunca me dijeron que me iban a pagar y después no me pagaron, que nunca dije la semana que viene te pago y después me mudé de ciudad para no pagarle a nadie, todo me parece un sueño. Hasta este DNI que sigo llevando al pedo en la billetera, el celeste con el logo del Mercosur, el que tiene mi cara de antes, ya no es algo real ni palpable, este documento viejo plastificado ya se convirtió en otro de mis esfuerzos para seguir aferrándome con desesperación a un lugar en el mundo, a una utopía, a una noche interminable de mis 20 años, a unos amores, a unos amigos, a una mesa llena de libros, de porro, de mugre, de lamparones, de vasos de cerveza. Miro mi foto en el documento y pienso, ¿de quién es esta cara impresa en un DNI celeste? A veces me miro en esa foto, la miro despacio y no me reconozco, no soy yo del todo, es un doble, un doble mío, un doppelganger, un conocido, un tipo que se parecía mucho a mí en algunos gestos, en ciertas manías chovinistas, pero ahora esta foto puede ser la foto de cualquiera, me digo, aunque hay alguien que con toda seguridad todavía está ahí, posando como un estúpido en la policía a principios del año 2000, ahí está, pero ese no soy. Y entonces concluyo, muerto de miedo, vencido, caducado, que en esa foto ya no hay identidad por la que valga pelear, porque esa no es la foto del padre de mi hija, ni lo será nunca, ni yo lo seré nunca, por más yeísmo que arrastre mi lengua hasta que el paladar se me seque de gloria morir, esa no es la foto del padre de mi hija, yo es otro, hostia puta, hostia puta, y vengo a descubrirlo ahora, en agosto, en Barcelona, y con esta lluvia triste que parece mercedina.